Fueron apresadas y posteriormente dejadas en libertad dos mujeres que portaban un arma blanca en el Palacio de Justicia de esta ciudad de San Francisco de Macorís. En el marco de sus declaraciones niegan rotundamente los hechos. Me revisaron y no me hallaron nada, la misma policía se lo dijo a ellos, que a mí no me hallaron nada. Entonces, el de allá abajo, ¿cómo se llama? No, el policía dijo que no bajenla para abajo, ella dijo que ya no tenía nada. Entonces, ahora me soltaron porque aquí no hay pruebas, el baño es público y yo en ningún momento fui al baño. Para NTN, su noticiero regional, Joanny Paulino.